Hola, soy David Torres, diputado de Lescaos Valencianes. 2016 ha sido un año en el que hemos seguido trabajando en la calle, con la gente, escuchando sus demandas, especialmente las demandas de aquellas personas más necesitadas. Gracias a ello hemos conseguido presentar y aprobar la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana. La Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana es una ley que lo que consigue es que aquellas personas, como los dependientes, como las afectadas por las violencias machistas, los mayores o aquellos que necesitan la renta mínima garantizada, puedan cobrar sus ayudas en tiempo y forma, no como ocurría anteriormente, en la que tenían que esperar incluso hasta más de dos años o algunas personas morían sin poder recibir esas ayudas, que lo que hacen es que puedan vivir una vida digna. También en 2017 continuaremos trabajando para las personas y especialmente trabajaremos también para mejorar nuestra economía. Hemos de tener en cuenta que en 2017 se presentará la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad que permitirá que tengamos un turismo más responsable, sostenible y más respetuoso con la gente que vive en nuestras ciudades. Esa gente que muchas veces sufre o no puede descansar adecuadamente por culpa de un turismo que no es respetuoso con su forma de vida. Buscamos que el turismo, que los que vengan se sientan a gusto, pero que también las personas que viven en nuestras ciudades puedan vivir y descansar.